Fueron siete segundos de terror a plena luz del día el pasado domingo, cuando cuatro sujetos armados perpetraron un ataque contra dos policías del municipio de Guadalupe en Zacatecas. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada sobre la avenida Heroico Colegio Militar, a pocos metros de la presidencia municipal, donde se aprecia cómo un hombre y una mujer les cierran el paso a la patrulla y comienzan a disparar contra los uniformados. Simultáneamente, otra pareja que esperaba el paso de la unidad policíaca se une a la balacera. En total dispararon cerca de 20 ocasiones contra los uniformados. Ninguno fue mortal y los policías salieron por su propio pie para resguardarse del ataque mientras eran auxiliados por civiles y daban aviso a sus compañeros y a las unidades de emergencia para que atendieran a una policía herida. Este miércoles, las autoridades difundieron el video del interior de la patrulla, con la intención de que a través de la denuncia anónima se pueda reconocer a los agresores. Por ser una investigación en curso, hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, aunque aseguran tener pistas importantes de los agresores. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.